Recuerda mantener los ojos abiertos y mantente alerta Esto no es un ejercicio Jefe, es una caja, creo que podemos manejarlo Cuidado, no es solo una caja ¿Qué es eso? Jefe, creo que tenemos un problema aquí Hola Chicos, ¿todo bien? Solo concluyo No, por favor, por favor, por favor Mira hijo, te traje un regalo especial De verdad, gracias Lo odio No, nada No, nada